Hola, bienvenidos a FAQ Japan, hoy vamos a hablar del cruel y horrible origen de algunos de los que unos piensan es una verdadera tortura para el estudiante japonés, kanjis. En una ocasión anterior les hablamos un poco sobre su uso y origen geográfico, cada kanji cuenta una historia, ya que es el resultado de años de evolución entre un dibujo y una letra que representa la idea que tenían con este dibujo. Muchos de ellos tienen miles de años, por lo que se ha olvidado el porqué de sus trazos. Tomemos por ejemplo uno de los más básicos, este de aquí, significa estudiante y se puede leer Gaku o Mana, se utiliza para expresar todo lo que sea referente al estudio dentro de una escuela. Dentro de su estructura encontramos tres trazos que representan a un niño, pero miren sobre de este. Esas tres líneas que podemos ver en muchos otros kanjis representan líquido, pero ¿qué líquido puede ver sobre la cabeza de un niño? La respuesta la tenemos en el trazo de medio, esa barra horizontal representa a una vara golpeando la cabeza del niño, porque la letra con sangre entra, o en esta ocasión el kanji. Un kanji muy parecido es este, se puede leer Ryo, Owa o Sato, y significa comprensión o final. Como pueden ver, se parece mucho al de niño, pero le falta un trazo. Esto se debe a una antigua práctica, donde si a un niño se le encontraba delinquiendo, se le cortaban los brazos, por lo que ya entendía y se terminaba su castigo. Otro kanji bastante común es este. Se utiliza para el color rojo con la lectura Aka, y para cosas que los japoneses creen que son rojas, con las lecturas Shaku y Seki. En la parte superior de este tenemos tres trazos, que se parece mucho al kanji de tierra, pero ojo, aquí hay una trampa. Realmente representan a una persona, que como se imaginarán, está siendo enviado a las llamas, donde termina completamente rojo. Ahora veamos algo un poco más amable. Este kanji, se puede leer Ko o Saiwa, significa suerte. La suerte puede parecer algo muy complicado de representar en un dibujo, pero veamos como lo hicieron los antiguos japoneses. Este kanji tiene dos cruces, uno en la parte de arriba y otro abajo. En medio de estas, hay una especie de emparedado. Resulta que este emparedado, son unos brazos cruzados desde la espalda, ya que es un criminal que está siendo castigado con grilletes. El menor de los males. ¡Qué buena suerte! Otro ejemplo de castigo, es este kanji, el cual se puede leer Go o Sakebu. Significa gritar. Y el cuadrado que pueden ver en la parte de arriba, es una boca. La línea de medio, es tierra. Y lo que vemos abajo, es el cuerpo que pertenece a esta boca. Ya que esta persona fue castigada, siendo enterrada hasta el cuello, y está gritando para que termine su castigo. Un kanji bastante fácil de recordar, es este. Se puede leer Ka, Ke o Ba, y significa cambio. A veces la idea de cambio puede ser temorizante. Y los japoneses encontraron una manera muy sutil de representarlo con un kanji. Los dos trazos que se encuentran a la izquierda, vienen del kanji de Hito, o sea persona. Y veamos los de la derecha. Pareciera una jika takana, pero realmente es un cadáver. Lo cual representa el cambio, si alguien vivo, ha muerto. Muy cercano a este último, encontramos este otro kanji. El cual se puede leer Ko o Ara. Y representa lo que es áspero. Lo que ven en la parte de arriba, es un trazo que se utiliza para representar que hay pasta en la escena. Y ahora veamos lo que hay abajo. ¿Ya se fijaron que hay en medio? Exacto, un cadáver. Y abajo de este, hay tres líneas. Estas representan el cabello del cadáver. Porque está bastante fresco. Otro muy parecido, es este kanji. El cual solo tiene una lectura. Ken. Y significa prefectura. Tal vez requiera mucha imaginación, pero esas líneas de abajo, igualmente representan cabello. Y en esta ocasión, no tenemos un cadáver. Al menos no completo. Ya que lo de arriba, es una cabeza. La cual está colgando, dándonos la bienvenida a una nueva prefectura. El siguiente kanji, ya lo hemos visto en varios de los videos anteriores. Y se puede leer, michi o do. Este significa camino. Y como pueden ver, tiene un trazo que va de la izquierda, y posteriormente abajo de este. Arriba, tiene el actual kanji de cuello. Y esto se debe a una antigua tradición. En la antigüedad, cuando se abría un nuevo camino, había que exorcizarlo. Y no había mejor manera de hacer esto, que pasear una cabeza recién cortada. Hablando de cortar, veamos este otro kanji. Se puede leer to o shu, y significa tomar. Lo que ven a la izquierda, es el actual kanji de oreja. Y a la derecha, representa una mano. La cual, está tomando la oreja de su enemigo que acaba de matar en guerra. Una tradición muy popular en las guerras samurai. Por último, quiero mostrarles este kanji. Se puede leer, tami o min. Y significa gente. El cuadrado que se puede ver en su estructura, representa un ojo. Y como pueden ver, hay una línea que va hacia este. Representa una astilla de bambú, que es introducida dentro de este ojo. Esto se hacía para que los esclavos no escaparan en la antigüedad. Y los esclavos, en la antigüedad, eran llamados. Gente. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia. Y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Pack Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane.